Hola gente de Samsung, en este How To os voy a dar algunos consejos para comprar el tamaño de tele ideal para vuestra casa. Siempre nos hacemos la misma pregunta, ¿qué tamaño de televisor comprar? Presta atención a estos consejos. Lo primero, medir el tamaño del televisor. Las pulgadas se refieren a su longitud diagonal, que proviene de la esquina superior izquierda de la pantalla del televisor hasta la esquina inferior derecha, es decir, de esquina a esquina. Segundo, la distancia de visionado para tu televisor. Cada tele es distinta, pero la distancia más recomendada es cuando la pantalla ocupa unos 40 grados de tu campo de visión. Esta distancia se puede calcular multiplicando el tamaño de la pantalla por 1,2. Eso significa que para un televisor de 75 pulgadas debes sentarte a unas 90 pulgadas, unos 2,3 metros de distancia. Echa un vistazo a esta tabla para que te hagas una idea más clara. Como verás, se rompe el mito de que los televisores grandes necesitan mucha distancia o salones muy grandes. Esto se debe a que las resoluciones de los televisores se han incrementado mucho, y eso permite tener un televisor más grande en un espacio más pequeño. Ahora, lo único que te limitará es tu pared. Tercero, verifica las dimensiones reales del televisor. Pero ojo, no todo son las pulgadas. Recuerda comparar las dimensiones exactas en centímetros de alto y ancho con la disposición de tus muebles para evitar dolores de cabeza. Y por último, comprueba la resolución de tu televisor. Cuanto mejor sea la resolución, menos píxeles verás en la imagen. Y cuanto más grande sea el televisor, mayor resolución necesitarás para evitar ver los píxeles. Es por eso que cuando compras un televisor de pantalla grande, es muy recomendable optar por una calidad de imagen de alta resolución, como es 4K u 8K. Y estos televisores de grandes dimensiones y 4K son ideales para pisos pequeños, donde puedes sentarte cerca de la pantalla para apreciar mejor la calidad de la imagen. Esperemos que comprar tu próxima tele Samsung sea mucho más fácil ahora. Hasta el próximo How To.